Vale, y ahora, por esto, esto, esto. Mirando un poco. He ido, pues eso, muy poco, pero bueno, pues por lo menos hemos tenido esa suerte de cimillo, de terminal, y bueno, pues a ver si seguimos en esta racha. Todo lo que sume es bueno. Porque últimamente estáis, que no paráis, estáis repartiendo un montón de premios por aquí por Matiena. Sí, pues el 23 de noviembre dimos el gordo del sábado, y ha sido todo un pensar que si iba a salir algo hoy fijo, 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 y bueno, pues ha salido esto, nos ha sorprendido porque no pensábamos, de hecho nos ha pillado muy de sopetón, porque ha sido un décimo, ya te digo, de sacada de terminal, y bueno, pues esa persona por lo menos algo, una alegría se ha llevado. Porque el ganador lo que gana es unos 6.000 euros, ¿verdad? Sí, 6.000 euros es el premio, concretamente esos 6.000 euros. La pena no haber dado 500 décimos de esos, pero bueno, pues contentos porque ha vuelto a tocar aquí un poquito, y la pena, pues eso, un poquito más si habría caído, pues más alegría. Es que se acostumbran a salar, un montón de... Sí, claro, es que sí, claro. Sí, claro, es que sí, pero bueno, es positivo. A ver, es difícil que salga también, ¿no? Luego la siguiente pregunta es cuántos décimos han salido, ¿no? Pues en este caso ha sido uno, bueno. La pena es eso, ¿cuántos decimos? Pues que habrían sido 20, 30, 40, 100, 200 o lo que habría sido, esa es la pena. Pero bueno, contentos que, bueno, algo ha quedado. Luego habrá que ver, pues, premios menores y eso, pero bueno. Ya no la muestra ya. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, pero bueno, bueno. Por lo menos algo ha quedado. Hombre, no. El Macover encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Decoración. Baños. Cerámicas. Grés. Material de construcción. Te esperamos en el polígono industrial Eituba de Berriz.